¿Qué es la educación inclusiva? Vamos a hacer un breve recorrido acerca de las nociones fundamentales acerca del marco de educación inclusiva que atañe al armado de nuestras clases. En principio, tener en cuenta que el basamento es el derecho a la participación plena en el ámbito educacional, en recibir educación de toda persona y de manera equitativa, es decir, en igualdad de condiciones. Y para ello lo que tenemos que tener en cuenta son cuatro pilares fundamentales. Primero, debemos generar sentido de pertenencia, de participación, de comunidad, de solidaridad. Y esto no solamente tenemos que tramitarlo en el ámbito de nuestras clases, en el armado de las actividades, en la manera que tenemos de dirigirnos y de tratarnos, sino también hacer que circule institucionalmente como trabajando con nuestros pares docentes, con directivos, con equipo técnico, si lo hubiese. Es fundamental el diálogo, enriquece, ayuda, aporta. En segundo lugar, poner en valor las diferencias y la aceptación de las diferencias. Eso es primordial. En base a estas diferencias nosotros tenemos que poder observar dos cosas. La funcionalidad y además las necesidades de apoyo. Esto va a hacer que podamos hacer intervenciones pertinentes. Y además esta observación va a permitir realizar el proyecto pedagógico individual. Es decir, observar al niño con necesidades especiales y poder plantear una estrategia de trabajo. Teniendo en cuenta lo que se llama barreras. Estas barreras pueden ser de comunicación, de aprendizaje o de enseñanza, de socialización, de actitud ideal, de la comunicación. Entonces, al tener en cuenta todo eso, vamos a poder planificar. No solo nuestras clases a nivel macro, sino a nivel micro. Poder tener en cuenta cada persona con la que estamos trabajando. Que cada persona deja redes de comunidad, de solidaridad. Que podamos entender las diferencias y que este trabajo en equipo también nos permite trabajar uno a uno. Y que se pueda entender este salir y entrar. Que es lo mismo, que lo necesitamos, que es fundamental para nuestro trabajo. Y que somos un grupo aún así. Ojalá esto les sirva y voy a dejar material en un link para que puedan seguir ampliando esta información. Gracias. 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 Gracias.